Only One TV y Olguita te lo explica están patrocinados por mountgod.com y usgoldcoins.com y mezzygrill o mezzygrill.com Saludos y bienvenidos a otra emisión de Olguita te lo explica, le saluda Olga Álvarez y estamos aquí en la ciudad de Nueva York en la quinta avenida transmitiendo para todos los hispanos que nos ven no solamente en Estados Unidos sino también para el mundo entero las personas que nos saludan en toda la ciudad de Estados Unidos, en Miami, en California, en Nueva York, en New Jersey en nuestro querido estado jardín y también por supuesto quien nos pueda sintonizar en Latinoamérica hoy es un programa muy especial para mí porque tengo una persona muy querida conmigo que me está visitando desde la Florida para hacer un poquito de historia, Olga Chorenzi y Tony Álvarez, pues vamos a enterarnos muchísimo más, más adelante fueron cantantes y siguen siendo cantantes más bien oriéndonos de Cuba, de Puerto Rico, de todos los escenarios de Latinoamérica y me da mucho placer tener conmigo aquí en el estudio a mi mamá, a Olga Chorenzi que nos está visitando mami que está sencillamente pasando unos días en casa como este programa es un programa sobre temas de inmigración, no podía dejar de traerla aquí al estudio no solamente para presentársela para las poquísimas personas que no la conocen pero también para, número uno, decirles a todo el público quizás que nos empieza a ver en este programa que somos inmigrantes, o sea, este programa se hace para los inmigrantes por inmigrantes que estamos todos aquí presentando información que les pueda venir bien y que pueda mejorar su calidad de vida no solamente en los Estados Unidos, sino también para las personas que puedan vernos a través de la internet en otros países que quieran venir aquí a los Estados Unidos así que sin más demora, aquí tenemos a Olga Chorenzi mami, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo bueno, muy feliz de estar, primeramente pues estar contigo unos días porque estamos un poquito lejos y vine a estar un ratito contigo y poder compartir y este programa es muy importante para todos los que tuvimos que salir de nuestros países unos por un motivo y otros por otro el nuestro fue muy triste porque fue una época donde en Cuba éramos muy felices y de pronto pues vino una nube negra que nos tronchó la vida desgraciadamente pues yo vi como un futuro no muy bueno para todos ustedes los niños que en esa época eran niños y nos dio la idea de poderlos sacar de Cuba para que no sufrieran lo que presentíamos que iba a suceder en nuestra isla tenemos tenemos algunas imágenes precisamente de para explicarle a todo el público que nos ve de lo que ustedes hacían en Cuba claro mami, papi, Olga y Tony pues tenían un programa de televisión en la televisión cubana y radio un programa de radio también tenemos algunas imágenes que ojalá que podamos ver aquí en el programa para que las personas que recuerdan esa época pues se les refresca la memoria si es que todavía no se acuerdan cuéntanos qué hacían qué hacían en Cuba bueno, hacíamos un programa familiar teníamos un día para los niños y el resto de la semana era para para los niños y para los mayores también el programa que hacíamos nosotros nuestra música era música internacional tangos balses peruanos boleros canciones españolas pasodobles y demás y y curiosamente los niños empezaron a sentir cierta atracción por nosotros cosa que nos llamaba la atención porque nuestro repertorio no era prácticamente infantil entonces pues creamos porque venían los papás de los diferentes pueblos con los niños y no dejaban entrar los niños al estudio y se quedaban afuera y lloraban porque no podían entrar entonces tu papá creó el día de los niños que era el viernes porque el sábado no tenían clase y entonces ahí surgió que empezamos a grabar canciones para los niños como el ratoncito Miguel que se se hizo internacional y canciones infantiles pero también había muchos éxitos que ustedes llegaron a grabar con la sonora matancera grabamos con la sonora para todo ese público tan fanático de la sonora pues Olga y Tony grabaron mis noches sin ti mis noches sin ti que fue tan famosa en Colombia que por cierto un fanático puso la canción mis noches sin ti en YouTube y no he chequeado últimamente pero la última vez que chequeé cuántas personas habían visto ese video que no es un video en sí es una fotografía con la canción de fondo creo que eran 90 mil personas así que me parece increíble gracias a esa persona que puso ese video ahí hay varios muchos videos más sí pusieron también no sé quién lo puso porque no sabemos un popurri de balsas peruano también está está varias canciones pero algunas como no tienen video ponen una fotografía y así pues se oye la canción cuando cuando cambió el gobierno en Cuba cuando toma el poder Fidel Castro ¿qué deciden hacer ustedes? bueno decidí yo sacarla a ustedes de Cuba tu papá estaba un poquito en contra de eso pero al final pudimos realizarlo lo realizamos a través de Polita Grau y Mongo Grau que eran familia del presidente Grau San Martín y compartimos con ellos esa época y Polita Grau pues pudo conseguir a través de la acción católica acá en Miami lo que le llamábamos en aquella época la visa Weber y el pasaje mandaban el pasaje y la visa Weber para los que quisieran sacar a los niños de Cuba y a través de Polita Grau lo pudimos lograr por cierto tu papá y yo pues pudimos sacar a muchos niños de diferentes pueblos de Cuba que venían clandestinamente pues hacíamos esa labor y entonces pues decidimos sacarlos a ti y a tu hermana Lizeth tú tenías cinco añitos y entonces pues fue muy duro porque todo el mundo sabrá que los que son padres sacar desprenderse de sus hijos así sin saber lo que va a pasar en un futuro pero por lo menos hacerles un futuro a ustedes que no iban a tener en Cuba y entonces pues ustedes salieron en septiembre nosotros teníamos planeado salir en enero pero el día que ustedes salieron al otro día salió una ley en Cuba que todo el que quisiera salir de Cuba tenía que ir a una estación de policía presentar todas sus pertenencias y hacer turnos entonces las colas en las estaciones de policía eran horribles había que dormir ahí porque perdías el lugar y después que tú pasabas por la estación de policía ahí te inscribían te cogían todos los datos de tus pertenencias la cuenta de banco todo lo que tú tenías y después regresabas a tu casa a esperar que vinieran a hacerte la infección entonces venían del gobierno de Fidel Castro y hacían una infección en tu casa y anotaban en unos libros enormes que traían todo lo que había en la casa me acuerdo que entraron al closet mío tu papá estaba bien enojado porque empezaron a tocar mis prendas íntimas y a contar tantos panty tanto una cosa horrible y después que hacen ese inventario entonces esperar a que te digan qué día te vas a ir y eso fue una época horrible porque todo el mundo ansioso por salir de Cuba y las personas esperando que vinieran a decirle así estuvimos y las personas decían ya tengo 80 días ya tengo 100 días hasta que te daban el día de que ibas a salir entonces te citaban para un departamento del gobierno donde te entraban en un cuartito un frío horrible y había una persona por supuesto del gobierno de Fidel Castro que te hacía entrevistas entonces te hacía muchas preguntas y en esas preguntas que te hacían pues el señor dice yo era admirador suyo pero ya no lo soy ya no lo soy entonces bueno muchas cosas que nos dijo y entonces llegó una parte tétrica porque cuando dijo y las niñas y tu papá le dijo ellas no van ellas no van pero en ese momento ya nosotros habíamos salido porque mi hermana y yo salimos solas en el 1961 y tuvimos que esperar a que mis padres salieran en el 1963 y esa historia yo creo que va a quedar para otro momento pero si salimos a través del programa federal Pedro Pan la operación Pedro Pan porque los niños que salían de Cuba llegaban acá muchos niños los padres le ponían un letrero aquí porque aquí lo recibía el monseñor Walsh que era el que recibía a los niños que venían sin papá y los llevaban a una iglesia y allí los reubicaban a diferentes lugares y a ustedes les tocó ir a Iowa a un pueblito que se llama Dubuque Dubuque, Iowa y era un orfelinato donde tenían a los niños que los padres no podían con ellos los ponían ahí y las monjitas no sabían valorar porque estaban ustedes y entonces pues ahí estuvieron hasta que empezamos a luchar para que ustedes vinieran para Miami pero volviendo al interrogatorio para la salida de Cuba ustedes habían estado haciendo por decir así lo contra revolución en el sentido de que estaban ayudando a los niños a salir de Cuba había un grupo de personas que clandestinamente estaban haciendo pasaportes falsos sí, eso era Polita Grau tenía el sello de pasaporte para los pasaportes y entonces las personas que tenían pasaporte que habían sido dados antes del año 61 que fue cuando Cuba rompe relaciones con Estados Unidos entonces los que tenían vigentes los pasaportes pues le poníamos el cuño para poder salir así saqué a mi peluquera al pozo la familia todo y muchos niños que también salieron a través de Pirepan ¿y qué pasó después que pasaron el interrogatorio? después que pasamos el interrogatorio ya después que había un miliciano detrás de nosotros que decía ellos sacaron sus joyas y ellos sacaron esto y entonces como el señor el principal vio que todo estaba ahí en el libro ese entonces dijo le hacía así al miliciano entonces el resultado dice bueno ¿cuándo se quieren ir? y tu papá le dijo cuando usted nos diga y tenía un hermano que en la pared dice si quieren ir tal día ok ese día tocaba un lunes entonces pues nada todo el mundo no decía nadie que se iba porque acá imagínate estaban los comités de defensa de las cuadras cada cuadra había un comité de defensa vigilando todas las casas de esa cuadra y todas las actividades que otro hacía era como estar en una cárcel ¿entiendes? y entonces pues así pudimos salir en el año 63 porque el problema es que cuando llegamos al aeropuerto había un comandante llamado Víctor Bordón y un cantante también de Cuba que cuando llegamos al aeropuerto para salir que ya estaba a la fila para entregar los pasaportes y eso el señor que estaba al frente de todo nos dijo no ustedes siéntense y nos sentamos y después vino un señor nos sacó de allí nos llevó por todo el aeropuerto hasta un cuartito y allí vino un miliciano nos hizo muchas preguntas y nos dijo que estábamos que teníamos que ir a la extracción de policía porque había una acusación contra nosotros de que en mi casa había habido una planta retransmisora y entonces cosa que no era cierta y que nosotros nos comunicábamos con la contrarrevolución y todo era incierto y entonces pues no pudimos viajar porque ya cuando cuando tú ibas a salir de Cuba tenías que entregar tu carro entonces para ir al aeropuerto tenías que ir en un taxi entonces salir de allí en un taxi para una estación de policía era muy difícil claro entonces todo te lo complicaban para amargarte la vida ¿no? y como eso era una acusación falsa volvimos a la estación de policía y tuvimos que quedarnos en Cuba porque salimos por un contrato falso que nos habían mandado de Honduras Tegucigalpa y a través de ese contrato pues nos dieron un permiso de tres meses para regresar a Cuba como íbamos a regresar supuestamente pues no nos quitaron la casa en ese momento pero si a los tres meses no llegábamos nos quitaban la casa y entonces pues pudimos regresar a la casa y ahí esperar entonces que nos dieran salida de nuevo y ahí venían a inspeccionar la casa y cuando tú tenías una planta retransmisora de esa tú tenías que tener un permiso de comunicaciones que nosotros no teníamos y ellos lo sabían también hay que explicar no era nada cierto que había una planta de radio en la casa en ningún momento pero sí papi acostumbraba a hacer grabaciones en el canal de la casa tu papá era adicto a la onda corta exacto y tenía muchos radios y entonces él grababa cuando estaba Fidel en la sierra él grababa muchas conversaciones a través de los radioaficionados y tenía muchas grabaciones que hacía en río el turrío habían como 12 ríos el turrío de enorme con todas esas grabaciones y en esas grabaciones pues conversaban ellos había una conversación de Fidel con una hermana que estaba en Venezuela y la hermana le dijo Fidel yo quiero estar allá contigo y él le dijo no, no yo necesito que te quedes ahí y que me mandes armas y le nombraba las armas que quería que le mandara todo eso lo tenía tu papá pero eso lo hubiese podido escuchar cualquier persona que tuviese onda corta claro era una transmisión que se estaba haciendo tu papá la grababa y ellos se enteraban de todo cuando ya nosotros nos fuimos tu papá dejó todas esas grabaciones en casa de mis padres y como en mi casa quedó una hermana una empleada que yo tenía mi hija de Gardenis y entonces fueron a la casa cuando ya nosotros nos regresamos entonces le fueron a quitar la casa a mi hermana que iba a salir de Cuba también a Magali y entonces le dijeron usted tiene que entregarnos los real to real si no no se van y ellos no sabían de los real to real ni dónde estaban entonces ellos nos escribían acá dile dónde guardaste porque todo era contraseña porque las cartas las abrían se enteraban de todo entonces dime dónde pusiste los tabacos cualquier cosa y así fue que estaban en casa de mi madre y tuvieron que entregarle todos esos real to real que hoy día esos real to real serían historias claro porque había uno que hablaba a través de onda corta que era una persona que era gay y hablaba muy así muy muy gay y cuando ya triunfa la revolución el que hablaba gay era Raúl Castro sí entonces pues imagínate todo eso lo recogieron claro sí también en el garaje pues hacíamos grabaciones musicales y yo llegaba a grabar una canción en el garaje pero bueno esa historia la vamos a tener que dejar para otro lugar grabábamos en el garaje en resumidas cuentas nosotras dos Lissera y yo salimos en el 61 ustedes trataron de salir en el 62 pero tuvieron que esperar hasta el 63 sí nos tuvieron dos años esas torturas exacto cuando salieron de Cuba salieron juntos pero llegaron a México a México sí porque cuando nos mandaron el contrato de Honduras en aquella época uno podía pisar el aeropuerto de México y coger otro avión pero como no nos daban la salida y las visas se vencían teníamos que volver a comunicarnos con Honduras porque no mandaron otra visa y entonces ya cuando vino esa época ya México dijo que no podían pisar aeropuertos mexicanos si no tenían visa y tuvimos que luchar de buscar al consul mexicano en Cuba para que él nos proporcionara una visa y eso fue una larga espera hasta que conseguimos la visa cuando ya entonces nos dan la visa para México no nos daban la salida cuando por fin nos dan la salida que llegamos a México cuando estamos dentro del avión venía un inspector iba revisando los pasaportes y entonces cuando vio nuestro pasaporte dijo el mexicano uy por poquito se queman porque al otro día se vencía la visa y entonces y fuimos a parar a casa de de Daniel Daniel y el periodista un periodista cubano que hoy día su hija es Lourdes Meluzá claro tenía nueve años cuando yo llegué a México a vivir al apartamento de Lourdes y Meluzá y entonces ahí estuvimos hasta que un argentino amigo nuestro supo que estábamos una compañía nos llamó para que hiciéramos un programa de televisión en México patrocinado por la Nestlé porque necesitaban un matrimonio así como nosotros que no diera cosas sexy ni nada y entonces pues logramos un contrato y la compañía Ofeón de discos que era que reproducía los discos nuestros de Cuba nos quiso grabar un long plane le grabamos el long plane con la condición de que nos arreglaran el estatus migratorio en México para podernos quedar cuando entonces le firmamos el contrato cuando nos dan el contrato para hacer el programa de televisión ellos dijeron que no que no nos podían arreglar el estatus migratorio entonces tu papá le dijo pues eso no fue el trato y ahí hubo una pequeña discusión y entonces tu papá le dijo el señor nos dijo bueno pues si no porque ya le habíamos grabado el long plane pero no habíamos hecho la portada del disco entonces dice pues ustedes no van a poder salir entrar más nunca a México y tu papá le dijo no nos hace falta entrar a México así que no se preocupe por eso y entonces fue cuando me llegó la salida a mí pero a él no le llegó a tu papá entonces tu papá me dijo como yo sé que estás muy ansiosa de ver a tus hijas igual que yo sal tú delante y yo me quedo él quedó de rehén porque cuando inmigración te llama te pregunta muchas cosas y cuántos países tú has visitado como nosotros habíamos visitado toda América y Suramérica pues fuimos honrados y lo dijimos entonces nos pidieron antecedentes penales de cada país que habíamos estado el único que nos contestó fue Perú y entonces pues no teníamos esas cosas esas pruebas entonces a través de la cónsul que era muy amiga de una señora que en Cuba había sido la dueña de las minas de Matambre y entonces ella habló con la cónsul y le dijo quiénes éramos nosotros y entonces me dejó salir a mí porque tu papá quedaba de rehén entonces yo pude salir salí vía a Estados Unidos conseguí la visa la residencia para entrar acá y así entré y efectivamente mami llegó en el 63 también pero hubo que esperar tres meses a que papi pudiera salir y pudiera reunirse llegó en diciembre yo vine en septiembre exacto y nos reunimos todos en la ciudad de Miami este y precisamente hablando de la ciudad de Miami quería entonces darle la bienvenida aquí al programa porque vamos a continuar la historia pero quería traerle un poco al presente y le damos las gracias de todo corazón por acompañarnos vía Skype a Wilfredo Allen Willy Allen que está en su oficina un sábado al mediodía gracias de todo corazón por acompañarnos y te podemos ver aquí porque quería esa historia del 1961 63 tú viniste más o menos de Cuba también en la misma época me imagino y han cambiado mucho las cosas vamos a empezar por el principio ¿qué te pareció la historia de Mami? sabes que tenemos un poquito de dificultad si te acercas un poquito más al micrófono sería mejor mejor sí, sí yo también yo he dicho que hay un programa normal global para que yo siempre he respetado así para mí no como no estar en un programa de 50 madres eh mira dice que el cuento no ha cambiado en 50 años lo triste es que en 50 años de 1905 sigue hostigando a las personas que han sido al salir de Cuba lo triste es que en 50 años después para salir de Cuba se requiere una famosa carta blanca que se requiere entregar su propiedad que se requiere un inventario de la propiedad de cada persona que quiere una inspección de policía y puede salir de Cuba una vez que dan esa famosa carta blanca eso es lo que está ocurriendo eso es lo que ocurre hoy día eso ocurre hoy día lo triste es el cuento de tu mamá que es un cuento que demuestre el esfuerzo tan grande que tus padres hicieron para sacar a ti a tu hermana para la libertad que todavía existe hoy en Cuba la salida de Cuba no es una salida libre es una salida que requiere permiso del gobierno de Cuba y que te dan permiso en diferentes escadas hay ciertas personas como el cantante Pablo Milanet que permite vivir en España de forma permanente pero mantener tu propiedad en su vida en Cuba ¿por qué? porque tiene un control de Cuba todavía o no manda dinero a Cuba todavía y vive relacionado con el gobierno de Cuba pero las personas que ven a salir de forma definitiva las personas que son reclamadas por sus pacientes en otros países porque quieren esa carta blanca y esa carta blanca todavía va a un inventario y un rendimiento de sus propiedades que no pueden sacar de Cuba así que la historia triste es que 50 años después Cuba sigue siendo un gobierno que oprime un gobierno que controla y castiga a sus ciudadanos y sigue siendo un gobierno que 50 años después puede ser a las padres que tiene que hacer solo a la extranjera puede ser a las familias que tienen que ser separadas por años y sigue siendo que el drama de Cuba 50 años después es como una novela que no tiene final Willy estamos teniendo una pequeña dificultad con el sonido ¿se puede repetir? que si yo lo puedo repetir estamos aquí tratando de que se entienda lo que estás diciendo porque es muy importante efectivamente todavía hay muchísimas restricciones para salir de Cuba para todos los cubanos y hay algo que quería hacer un paréntesis para explicar mi mamá reside en la ciudad de Miami y te tenemos aquí de la ciudad de Miami pero yo llevo viviendo en el área metropolitana de Nueva York bueno desde el año 1995 y había vivido en esta zona tres años antes en mi vida lo que se opina de Cuba y la situación de los cubanos no se comparte necesariamente aquí aquí hay una mezcla de latinoamericanos inmensa por lo que nosotros los cubanos no son mayoría y somos others como el sexo nos cataloga como una pequeña parte de lo que es la comunidad hispana acá y muchas veces las personas no entienden por qué nosotros nos quejamos en lo personal he tenido discusiones he tenido en fin grandes discusiones con colegas con amistades no es común pero ocurre y yo creo que es importante que estemos hablando todo esto porque me gustaría por lo menos las personas que tienen otras opiniones a las de nosotros que tengan la mente un poquito abierta y se den cuenta que nosotros pasamos mucho trabajo pasaron mi mamá que llevamos ya vamos a hacer 50 años aquí no ha sido fácil el camino la vida de inmigrante fue tan difícil para nosotros como lo es para los inmigrantes que están llegando ahora es lo mismo la historia es la misma estuvimos precisamente de visita en Ellis Island aquí en la ciudad de Nueva York vimos la historia de los inmigrantes en aquella época y es lo mismo la discriminación las dificultades tratando de buscar un empleo así que quisiera ver si el audio se ha podido resolver de alguna manera porque realmente es importante tu participación ¿nos escucha? yo te escucho muy bien ok estamos estamos teniendo estamos teniendo bastantes dificultades de en esta de este lado este así que me parece que vamos a tener que tomar como dicen un rain check desgraciadamente no se escucha no se escucha nada pero en un futuro cuando yo aprenda a manejar este equipo no 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 al contrario muchísimas gracias por 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 acompañarnos gracias a Lisset que fue tu asistente que que ayudó a organizarlo todo no es culpa de ella naturalmente de que no se escuche pero bueno son dificultades técnicas que ocurren que le vamos a hacer el problema es la persona que está manejando el equipo aquí en Miami que soy yo que me estoy muy queriendo hacer el reporte no gracias gracias de todo corazón gracias por el reporte nos vemos ok y bueno seguimos aquí y si si podemos ver un poco el video si no quizás lo podemos insertar más tarde pero mami trajo un video que se ve en los programas de Cuba pedacitos de bueno este programa es del año cincuenta y cinco si en Cuba y era en blanco y negro todavía no estaba el color y estas son pues imágenes múltiples esto realmente es de Miami este es de Miami este es de Miami el primero que tenías ahí era el de Cuba si este ya es de Miami donde tuvimos primero que nada cuando nosotros llegamos a México un señor que se llama Catalino Rondón puertorriqueño nos localizó en México se enteró que estábamos allá y nos llamó ya para contratarnos para Nueva York y entonces cuando ya llegamos acá a la Florida salimos a Miami él nos llamó y nos contrató que debutamos en el hotel en el teatro San Juan y existió un hotel que se llamaba Great Northern y adentro había un nightclub que se llamaba La Media Room y eso fue nuestra primera actuación en Nueva York y ahí estuvimos como unos meses y fue muy curioso porque se llenaba el salón porque pusieron una buena propaganda y venían personas de todos los países de América y nos pedían cántele al Perú cántele a a Venezuela cántele a Puerto Rico y y fue un show unos shows muy bonitos porque compartimos con con mucha gente de diferentes países y estuvimos ahí varios meses y estando ya ahí nos salió el contrato para el Liborio que estaba en Broadway la 46 42 por ahí con el señor Blanco que era el dueño del lugar un lugar muy bonito y debutamos ahí y nos hizo un contrato en ese intervalo de tiempo de Puerto Rico nos llamaron porque querían contratarnos para hacer el show de Olga y Tony en televisión exacto diario entonces nos conocíamos a la persona y mandó un cable diciendo que fuéramos al hotel al restaurante Les Champs para comunicarnos con el dueño de allí que era para ese socio que era Paquito Cordero de Puerto Rico y entonces ahí nos entrevistamos con el señor que era americano y ahí surgieron las conversaciones para el contrato para Puerto Rico y así fue que debutamos en Puerto Rico en el año 65 enero 12 estábamos trabajando aquí había habido una nevada muy grande y bajo esa nevada pues cuando se calmó la nieve pudimos viajar a Puerto Rico y debutamos el 12 de enero del 65 háblanos un poquito de lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo bueno ese es el programa de Cuba del año 55 es ese Pero Brito que era el animador del programa ahí iba el público iban niños en nuestra orquesta donde estaba nuestro bajista era Cachao el famoso bajista Cachao estaba Godínez Peñita bueno todos esos muchachos tuvieron muchos años con nosotros porque estuvimos en Radio Progreso patrocinado por la Coca-Cola como siete años y medio en el programa diario de seis y media a siete de la tarde y de ahí salíamos para la televisión de siete a siete y media después hacíamos el programa de televisión por la mañana de once y media a doce y después teníamos un programa en la noche en prime time los viernes a las ocho de la noche y en fin esos eran los programas que hacíamos en Cuba en aquella época y cómo es posible que tengamos estos videos y los podamos ver hoy o sea cómo se grababa bueno en video en aquella época en aquella época eso eran parece que personas eso se grababan en pequeñas grabaciones de esas pequeñas entonces una persona que fue a Cuba por el año setenta y ocho cuando se abrieron los vuelos los vuelos a Cuba en el setenta y ocho setenta y nueve ¿no? entonces una persona que fue a Cuba yo le di la dirección de una persona que nosotros le habíamos dejado muchas cosas entre ellas todas esas películas y ellas las unieron en una cinta de río tu río y me las trajeron de Cuba para acá y entonces aquí tu papá la hizo pasar a videocasset y después pues nada ese fue el video que que pasaron aquí a DVD y ese es el que tú estás viendo y aquí tú estás en estás muy sexy en este video sí porque el programa comienza con las estrellitas que cantamos el tema del programa está el público los niños sí esa es otra parte déjame hacer un paréntesis ahora porque tenemos que darle reconocimiento a las compañías que patrocinan esta emisora de televisión por internet esto es una emisora de televisión por internet que está localizada aquí en la quinta avenida de Nueva York en Manhattan yo estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí esta es una enorme oportunidad no solamente para hablarle a todos los hispanos en el mundo entero pero para poder compartir contigo para poder que ustedes nos puedan ver en el momento que ustedes quieran porque esa es la belleza de todo esto es que con que ustedes vayan a sus computadoras vayan al website o al sitio de internet de onlyonetv.com pueden ver el programa pueden ver los programas anteriores a la hora que ustedes quieran o nos pueden ver a través de YouTube así que todo eso se puede hacer solamente de esta horita que vamos a pasar aquí así que gracias a estos anunciantes que les voy a a contar ahora quiénes son las personas que hacen posible todo esto y nuestro primer patrocinador es mountgox.com se escribe mt.gox.com y mountgox ofrece servicios de intercambio para bitcoins que es una nueva divisa digital ahora los bitcoins se pueden cambiar a divisa norteamericana al euro a la moneda británica la australiana y pronto también a la canadiense también nos patrocina usgoldcoins.com es usgoldcoins.com andy goss dueño de usgoldcoins.com es nuestro amigo y consejero personal para inversiones de monedas raras de plata y oro usgoldcoins elimina el misterio de la inversión en monedas llame hoy a un representante directamente al 1-800-HOTCOIN y los números de esas siglas es el 1-800-468-2646 y próximamente también tenemos a Mezzy Grill que es un restaurante que queda aquí en Manhattan o mezzygrill.com se escribe m-e-z-e-g-r-i-l-l punto c-o-m donde la cocina mediterránea se encuentra con un sabor moderno ahora también ofrecen desayuno y están localizados en la octava avenida y la calle 55 en Nueva York a dos cuadras de Columbus Circle así que si nos visita aquí en Nueva York ya saben que pueden ir a Mezzy Grill que está cerquita de aquí a lo mejor nos visitan aquí en la estación también así que muchísimas gracias por acompañarnos y realmente quería y es lamentable que no podamos tener a a Willie Allen quería dar sus datos también él es una persona muy respetada un abogado muy respetado en la ciudad de Miami y él por supuesto tiene su su oficina el número de la oficina del abogado Wilfredo Allen o Willie Allen el número es el 305 854 5955 y si necesitan enviarle un correo electrónico su correo electrónico si le quieren enviar un mensaje es legalallen arroba aol punto com y lo deletreamos es legal l-e-g-a-l allen a-l-l-e-n arroba aol punto com muchísimas gracias a Wilfredo Allen por acompañarnos y bueno continuamos aquí con Mami Mami Olga Chorens Olga Chorens y Tony Álvarez y quería pues ya venir al presente venir al presente y podemos seguir viendo las imágenes porque igual yo creo que no hemos cambiado tanto ¿verdad que no? pero otras imágenes que no sean tan familiares las imágenes de los programas estamos cuando 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 ustedes vinieron para Nueva York trabajaron aquí en en Manhattan donde estamos ahora mismo pues eso fue en el año en el año 64 64 que uno de los los recuerdos más queridos míos de mi niñez es que en el año 64 aquí en Nueva York estaba la Feria Mundial y entonces fuimos los cuatro Lisette Mami y Papi y yo a la Feria Mundial y la verdad que la pasamos muy bien esos momentos que dentro de toda la dificultad que se pasó especialmente yo tan pequeña a mí no me gusta hablar mucho de eso pero lo recuerdo con muchísimo cariño nos divertimos muchísimo porque en esa época fueron tan pocos los momentos que pudimos compartir como familia porque estábamos separados todo el tiempo este ustedes trabajaban en nightclub Lisette fue a una escuela una escuela para terminar el problema es que cuando teníamos ya que debutar en el Iborio era de noche imagínate uno estaba hasta el amanecer casi entonces ¿qué hacíamos con las niñas que no podían quedar solas? entonces decidimos ponerlas internas en una escuela para tranquilidad nuestra y seguridad de ustedes y tú fuiste a Secret Heart Villar sí en Dobs Ferry Nueva York en Dobs Ferry sí y entonces a Lisette sí la llevamos mal dejo porque Lisette era mayor y ya estaba en una edad que no queríamos que estuviera libre para porque había un lugar aquí que se llamaba el Iborio y a ella le gustaba ir ahí porque cantaban y demás y entonces la pusimos en Malón un colegio católico católico también interna exacto entonces pues ella era muy difícil o sea ¿quién nos cuidaba? era de la única manera que ustedes podían trabajar exacto y gracias a Dios tenían trabajo y que ustedes estudiaron también que era muy importante claro que sí me acuerdo de todo eso cuando ya llegamos a Puerto Rico que nos contrataron nos fuimos para allá entonces ya queríamos llevarlas para Puerto Rico esperamos que terminara el curso de la escuela entonces ya en Puerto Rico bueno en Puerto Rico éramos muy famosos no lo sabíamos porque la televisión que comenzó en Puerto Rico comenzó el señor Guadmestre que era el dueño del canal de Cuba el canal 6 Guadmestre él fue el que hizo el canal 4 de Puerto Rico Guapa Televisión entonces la televisión comienza en Puerto Rico con los shows que mandaba de Cuba el show de Orguitoni de Diki Biondi unos artistas cómicos argentinos Gaby Fofo y Meliki claro bueno esos programas con eso comenzó la televisión en Puerto Rico entonces me acuerdo que cuando nosotros llegamos a debutar en el canal de televisión que era el Telemundo y imagínate aquello fue una sorpresa porque era una avalancha de gente y venía gente con fotos que nosotros le habíamos mandado de Cuba firmada por nosotros porque escribían a la emisora y la mandaban a Cuba y entonces pues allí nos acogieron con mucho amor estamos muy agradecidos de Puerto Rico porque nos dieron la oportunidad de poder formar un hogar para ustedes para que tuvieran un futuro me acuerdo que cuando tú llegaste ya no sabías mucho español solo hablabas inglés me acuerdo que íbamos en el carro y había un letrero que decía tráfico y tú dijiste ¿qué quiere decir tráfico? y yo te dije tráfico tráfico entonces te puse en una escuelita en una espuelota de monja que era en español nada más claro para que aprendieras español cuando terminaste el curso ahí para que no olvidaras el inglés entonces ya te pasé para una escuela en inglés y allá estuvimos en Puerto Rico y allá nos dieron mucho amor y estuvimos muchos años haciendo un show de televisión diario recorrimos toda la isla de Puerto Rico y allá tenemos muchos lindos recuerdos y para mí Puerto Rico es como mi segunda patria y allá estuvieron en WKQ en la estación de Telemundo en San Juan Puerto Rico también en Rica Visión en el Canal 7 sí y fueron muchos años en la televisión me acuerdo cuando yo vine acá a buscarles a ustedes dos tu papá quedó haciendo el programa y cuando yo llegué con ustedes tu papá sacó las cámaras al parqueo del canal y entonces entrábamos así hasta el estudio y el público estaba ansioso esperando la llegada de ustedes y a mí todavía hay personas que me paran en la calle y me dicen yo me acuerdo cuando tu hermana y tú llegaron de los Estados Unidos a reunirse con sus papás todavía hay personas que se acuerdan de eso muchos puertorriqueños que llegaron aquí digo aquí al estado de New Jersey o al área de Nueva York y que sí se acuerdan perfectamente se acuerdan y es un momento que yo creo que no solamente fue emocionante para la familia sino que quedó como plasmado el recuerdo de las personas que tuvieron que tuvimos la suerte de que vieron ese programa de televisión en Puerto Rico y no se olvidaron eso fue muy lindo porque todos los días nos invitaban una familia a almorzar en su casa íbamos y almorzábamos en diferentes casas la verdad que el recuerdo de Puerto Rico es me emociona bueno pues para seguir el recorrido después fueron a España estuvieron se fueron de Puerto Rico sí nos fuimos a España de vacaciones a España no a Europa recorrimos a Europa y cuando llegamos a Madrid el que estaba en la frente de la RSA Víctor se enteró que estábamos y nos buscó para que quería que nos quedáramos en Madrid y hacer un programa para los niños que me acuerdo que tu papá en los programas de Cuba él siempre decía ¿cómo están ustedes? y el público decía bien y tu papá decía lo demás no importa te puede estar bien cuando llegamos a Madrid el de la RSA Víctor dice Tony aquí tú no puedes decir cómo están ustedes porque ya Gaby Fofo y Melique los cómicos argentinos españoles habían ido para España huyendo del comunismo y ya tenían su programa dice Gaby Fofo y Melique le cogieron a ustedes cómo están ustedes entonces dice bueno pero si hacemos el programa entonces vamos a poner y lo demás no importa entonces nos hizo una canción para los niños que se llamaba y lo demás no importa si tú estudias aquí o allá y allá y lo demás no importa entonces sabes y entonces esa era la canción que iba a ser el tema del programa pero al final no terminaron quedándose en España no, no nos quedamos en España porque tú sabes que allá la televisión española era televisión española única y exclusivamente pero ya en esa época le habían dado permiso a un grupo de banqueros que iban a tener programación en televisión y ellos fueron los que nos contrataron entonces el problema es que había que esperar que pasar el verano que todo el mundo se va a la sierra en Madrid entonces esperando, esperando empezamos a trabajar en diferentes nightclubs en Madrid pero en eso nos llega un contrato para Nueva York precisamente para New Jersey otro creo que se llamaba Liborio claro y entonces nos contratan y venimos para Nueva York y ahí estábamos en contacto con Miguel de los Santos que era el que nos contrató y entonces en contacto con él en contacto con él pero cuando llegamos acá tuvimos mucho éxito en el nightclub este y el señor que estaba al frente del dueño no tenía mucho público el nightclub y le dijeron tú quieres llenar esto búscate a Olga y Tony y así nos consiguió a través de de España y vinimos entonces no nos dejaba ir entonces en eso pues nos fuimos para Miami y en Miami empezaron a apoyarnos que nos quedáramos que pusiéramos el negocio que habíamos tenido en Puerto Rico que tuvimos un nightclub en Puerto Rico donde eso se repletaba y entonces nos embollaron a quedarnos en Miami y ya nos quedamos por acá y ya son muchos años desde el año 1980 o 78 antes todavía 78 así es que desde el año 1978 entonces ya quedaron en Miami han tenido muchos programas de televisión pero desde entonces también han estado en la radio desde entonces todo el tiempo estuvimos en Univision Radio todo todo este tiempo con el programa de Olga y Tony como tu papá falleció pues me quedé haciendo yo sola el programa de televisión y de radio estuve haciendo la televisión yo sola como tres años y medio pero ya me sentía que me hacía falta tu papá y y dejé la televisión entonces me he quedado más bien haciendo radio en radio Univision pero Univision Radio después de tantos años me llamaron y me dijeron que no podía pasar comerciales entonces decidí irme de Univision y enseguida me contrataron en en la poderosa radio que estoy todos los domingos de 6 a 7 que lo pueden ver a través de la computadora oírlo y verlo y en 670 AM la emisora La Poderosa y ahí estoy de 6 de 6 a 7 los domingos pongo música internacional y llamadas de teléfono me llaman mucho de Puerto Rico también y converso con las personas o sea que si cualquier persona que pueda estar viendo esta emisión ¿cuál es el teléfono de la emisora para que te puedan llamar? para que me puedan llamar es 541-9933 con el 305 área code 305 541 541-9933 9933 entonces el programa sale al aire los domingos de 6 a 7 de la tarde a 7 de la tarde en vivo si van al sitio de internet www lapoderosa.com hacen click en donde dice en español porque hay uno cuando aparece el sitio de internet está en inglés inicialmente pero hay un lugarcito donde pones en español y la pueden ver sentada ahí haciendo el programa de radio así que y pueden llamar por teléfono y pueden conversar con ella así que eso es semanal todas las semanas desde la ciudad de Miami parece que la semana pasada le dieron vacaciones porque estuvo aquí conmigo no pero yo dejé yo dejé grabados los programas y que cuando llaman a la emisora que tipo de llamadas como son las llamadas ay eso es muy bonito porque me dice holguita yo me acuerdo cuando usted estuvo en mi pueblo y y usted llevaba un vestido así asado y entonces todas las muchachitas querían copiar el vestido y bueno me recuerdan tantas cosas que me transportan también a mí un poquito a a esa época que que vivimos en nuestra isla que fue una época muy bonita la época que pudimos vivir los cubanos antes de que llegara la nube negra que tenemos arriba este era una isla donde se vivía con las puertas abiertas las ventanas abiertas era como una casa grande y y había una vida diferente a la de hoy día porque dicen que cada 10 años la vida evoluciona diferente ¿no? y entonces entonces en esa época había mucho respeto a los padres el amor de la familia la unión las mamás no trabajaban ¿entiendes? los niños llegaban de la escuela encontraban a su mamá era otra vida y era una vida muy linda y que todo cubano añora entonces ¿qué pasa? que el programa nuestro pues todas esas canciones los transportan a esa época ¿entiendes? entonces dice ay yo me acuerdo cuando yo veía su programa y muchas personas que me llaman yo era una niña cuando yo veía su programa que mi mamá lo ponía y se acuerdan de tal canción de más canciones entonces me piden muchas canciones que bueno por sobre todo de Ratoncito Miguel que ya yo Ratoncito Miguel me persigue me mandaron hasta inclusive de España que esta escritora Suez ¿no? de París hicieron un artículo de Ratoncito Miguel entonces hicieron la historia porque cuando nosotros fuimos a cantar a uno de los pueblos en Cuba cantamos de Ratoncito Miguel y también en La Habana Cuba fuimos a Lalibar y ahí fuimos de visita para ver a Benny Morel que querían porque lo queríamos mucho y entonces el público empezó que canten el gitone entonces yo siempre cantaba Ratoncito Miguel y cuando yo decía la cosa está que horripil me he temido de verdad y usted verá como de hambre un ratón se morirá no hay queso ya y mucho menos una lasca de jamón vamos a ver quién va a arrancarle a mi cifú de corazón entonces la gente aplaudía pues fíjate eso era lo que ellos hubieran querido decir y no podían pero cuando salimos nos persiguieron y nos llevaron presos por cantar el Ratoncito Miguel y eso salió en el artículo en París sí lo tengo allá en la casa el escrito sí bonito quería hacer un pequeño paréntesis para hablar de papá que no está con nosotros hace ya 10 años pero que bueno no estaría yo aquí bueno tu papá tu papá era un hombre muy creativo él era el que comandaba ese barco y el que preparaba todo porque el programa de nosotros era como era como conversar con con las personas una cosa natural tú sabes conversábamos por ejemplo él decía mi esposa ha llenado la casa de matas de malanga y de pronto abro la nevera y me sale una malanga tú sabes cosas así caseras y la gente le fascinaba el programa y los niños increíbles había una mamá que me acuerdo que me dijo ay este oye holguita gracias a ustedes mi hija toma sopa porque ella nunca quería tomar sopa pero desde que ustedes anunciaron la pasta de la pasiera que eran unas letricas que se le echaba al caldo de la sopa les decía ay yo quiero sopita de holguitones y ahora toma sopa también o sea que era 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 lo cotidiano sí lo que pasaba y una cosa muy linda perdón que te interrumpa había un fan club de holguitones en cada pueblo entonces ellas tenían una cuota mensual que acumulaban ese dinero y en enero el día de José Martí 28 de enero el niño el primer niño que nacía en cada pueblo le dábamos una canastilla completa con cuna toda la ropita todo todo los alimentos para la mamá y tengo las fotografías con la cuna la mamá y nosotros íbamos con los fan club y hubo un pueblo donde nacieron gemelos en Bribarón y le pusieron Olga y Tony y parece mentira pero ha pasado una hora ya desde que comenzamos comenzamos a conversar y no quería no quería interrumpirte pero quería darte las gracias de todo corazón por tu cariño porque imagínate que apoyo tan grande de tenerte aquí apoyo para todo este proyecto y me hace muy feliz que estés aquí que podamos escucharte contar todas estas cosas espero que esto haya servido para todas las personas que lleguen a Estados Unidos que quieren venir que se den cuenta que no solamente se pasa trabajo se pasa trabajo ahora o dificultades ahora se pasaba hace 50 años igual gracias de todo corazón por acompañarnos se pueden comunicar con Olga Chorenz en el www.olgaytoni.com ella tiene su sitio de internet también tiene sus CDs ahí puestos con nosotros aquí en la estación en olgita arroba onlyone tv punto com o n l y o n e t v punto com muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto